Continuamos en este programa de entrevista conversando con el doctor Carlos Navarro, director del Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores. Doctor, gracias de estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vos, Plinio, por esta oportunidad de dar a promover las maestrías que está promoviendo el Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores adscrito en la Universidad de Santo Tomás de Oriente y Mediodía. Yo quisiera antes de entrar a las maestrías y a que nos especifique cada una de ellas, felicitarlo por el aporte que está dando, porque ¿ya cuántos libros lleva, doctor? No, llevó como 20 libros, pero en este caso como me especializó, porque eran historias. Por historias, sí, pero yo digo el conocimiento, pues, la historia y la... Y después me especialicé en Derecho Administrativo y estoy publicando ocho tomos que son gratuitos en la página web del Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores, son ocho tomos, es la obra más completa que existe de Derecho Administrativo, porque el Derecho Administrativo, como se sabe, es una materia olvidada y poco estudiada en Nicaragua. Entonces yo hago un esfuerzo, como me especialicé en esta materia, pues hago un esfuerzo por divulgar y poner al día el Derecho Administrativo nicaragüense, que es muy importante para todo Estado moderno. Ahora, ¿en general hay muchas dificultades alrededor del Derecho Administrativo en Iberoamérica? No, solo en Nicaragua, porque ahorita en El Salvador, en la próxima semana de viajes se acaba de aprobar dos leyes importantes, que es la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. O sea, en otras palabras, tratan de modernizar el Estado. Un Estado arcaico, premoderno, no puede producir garantías al ciudadano ni garantías a la inversión. Entonces necesita un Estado moderno que garantice los derechos del ciudadano frente a la administración pública, frente al poder, frente al Estado. Cuando no se tiene esa garantía, pues hay inseguridad jurídica. Entonces el Derecho Administrativo, como decía el maestro García Denterría, es la lucha contra las inmunidades del poder, frenar el poder, es frenar las arbitrariedades del poder. Entonces el Derecho Administrativo es la modernización del Estado. O sea, que el Estado está al servicio de los ciudadanos y no el Estado a favor de unos pocos ciudadanos. Entonces los países donde se ha desarrollado el Derecho Administrativo es precisamente donde prevalece lo que el artículo 160 de la Constitución establece que es el principio de legalidad, que no es más que la subordinación de todos los ciudadanos, entre ellos el Estado, como sujeto de Derecho Público a la ley y al Estado y al derecho. Entonces esa subordinación da garantías a los ciudadanos que el Estado está al servicio de la sociedad, al servicio de la administración pública y al servicio de toda la ciudadanía. Y eso produce un crecimiento económico. ¿Por qué? Porque un Estado moderno facilita todos los trámites que hace el ciudadano frente a la administración pública. O sea, diario realizamos trámites, realizamos trámites en la alcaldía, realizamos trámites en la DGI, en la DGA, permiso. Entonces necesitas un Estado moderno para que ese Estado moderno esté en función de la ciudadanía y la ciudadanía pueda invertir en los servicios públicos. Aquí se habló de un sistema de modernización del Poder Judicial. Hablamos en los últimos 10 años de esa modernización del Poder Judicial. Y se habló de dos temas que eran muy importantes. La gran modernización con el Código Procesal Penal. Se dijo que eso era, y también el Código Penal propiamente dicho. Y después con el Código Procesal Civil, ¿verdad? Que supuestamente se iba a dar más rapidez y modernidad al tema de impartir justicia en Nicaragua. Pero usted sigue contando con que el derecho administrativo debe estar ante todos estos procesos. Es que el derecho administrativo garantiza la tutela de los ciudadanos. Es decir, no hay Estado moderno al día de hoy que permita entrar al servicio público sin oposición. Es decir, si querés ser juez debés de hacer exámenes. Si querés ser magistrado debés de hacer exámenes y así sucesivamente. Entonces, como no hay un derecho administrativo en Nicaragua, entonces hay una discrecionalidad en el nombramiento de los jueces y de todos los funcionarios públicos. En un Estado moderno eso es impensable. Es impensable en Argentina, es impensable en Panamá que un funcionario público entre sin oposición. O sea, por ejemplo, en España para ser un funcionario público por lo menos el estudiante o el postulante debe estudiar por lo menos unos cuatro años diarios, ocho horas, para después presentarse a un examen y hacer oposiciones y posiblemente salir para ser funcionario público. Entonces, ningún sistema o ningún código, por muy moderno que sea, no puede funcionar bien si los operadores de ese código no sirven, no han entrado por oposición. ¿Por qué? Porque no están muy familiarizados, no han estudiado cómo se debe el código. Entonces, yo que soy abogado litigante, te puedo decir que yo llevo causas, fui de los primeros que interpuse demanda con el nuevo CPCN y dos años después no he tenido ni siquiera la audiencia inicial. ¿Qué significa eso? Que los jueces o tienen miedo o no manejan el nuevo CPCN, por muy novedoso y muy bueno que sea este código, si no están capacitados, los jueces no están capacitados, los abogados no van a funcionar, simple y sencillamente. Ahora, es interesante esto porque, ¿qué poner primero? Pues si los bueyes o la carreta, ¿verdad? No, es que el Estado debe funcionar a través de oposiciones y leyes modernas. Si no, no es un Estado moderno, sino un Estado feudal, un Estado del siglo XIX. Reciente escuché hace menos de un año todavía o más de un año de que los últimos magistrados del Tribunal de Apelaciones había oposición y se había dado. Pero las oposiciones deben de ser a través de comisiones que no sean del Poder Judicial, sino comisiones que sean conformadas por la sociedad civil y que sean conformadas por miembros del Poder Judicial. O sea, que por ejemplo, en el caso de que exista una postulación para jueces contencios administrativos o funcionarios del contencioso administrativo, pues que llamen a los doctores de esa materia y que examinen a los postulantes que van a esa materia. Por ejemplo, ¿quieren nombrar funcionarios para el Tribunal Adonero y Tributario? Pues deben de saber, Tributario Adonero deben de examinar los especialistas de esa materia y los que tengan el mayor grado académico. De esa manera, pues hay transparencia en la licitación y en el concurso y hay buena calidad. O sea, que los que examinaron son buenos y los resultados van a ser buenos. Es decir, que un Estado moderno al día de hoy es impensable sin un derecho administrativo. Y en Nicaragua no hay un derecho administrativo, por eso se dice que es un Estado premoderno. Los temas que discutimos en Nicaragua giran alrededor de las discusiones que se daban en México, en Argentina, en el siglo XIX. ¿Cuáles son los temas que se discuten en Nicaragua? Presentación de libros sobre la identidad del nicaragüense. Esos son temas del siglo XIX que lo discutía Vasconcelos, lo discutía... A ver qué tipo somos. O sea, luego la nacionalidad del nicaragüense, luego la comida del nicaragüense. O sea, son temas cuando se estaba formando la identidad después de la independencia. Esos son temas del siglo XIX. Los temas que se discuten hoy, si es efectivo o no es efectivo la administración pública, si brinda o no servicios públicos, si hay transparencia en las licitaciones públicas, si hay postulaciones para los cargos y son esos cargos a través de una transparencia. Entonces, son los temas. O sea, los temas que nosotros discutimos son del siglo XIX. O sea, todos los intelectuales, yo miro en las presentaciones de libros, recalcan sobre temas del siglo XIX. Esos temas en ninguna parte del mundo ya se discuten. Porque ahora eso se discutía, por ejemplo, en España en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque España era una nacionalidad y hoy día hay un derecho comunitario. O sea, ya no se discute si sos español o no. Se discute si sos europeo. ¿Y cuáles son las características de ese europeo en el proceso de globalización? Una cosa alrededor de esto premoderno. La discusión de estas cosas está en legislar aún sobre los códigos y las formulaciones de leyes y o la aplicación de las mismas. No, se debe de legislar en torno a las comisiones que se deben de formar para la postulación a los cargos públicos. Eso es lo más importante. O sea, vamos a ver, yo le digo, es como que traigan una computadora de la última generación, 4D, y no estén capacitados para operarla. Entonces, no importa la tecnología que tengan, sino que los operadores no van a poder operarla porque no están capacitados. Entonces, si nosotros copiamos códigos de otros países desarrollados, pero no educamos y no formamos a esos operadores, no va a funcionar ese código. Es lo que pasa el día de hoy. O sea, necesitaba hacer postulaciones, pero eso se da en todos los países. O sea, en los Estados Unidos en el siglo XIX se daba algo que se llamaba policy system. O sea, todo el poder al ganador. Entonces, el que llegaba al poder barría con todos los funcionarios del Estado. Luego se dieron cuenta de que los Estados Unidos a principios del siglo XX se dieron cuenta de que no podían competir con los Estados europeos. Entonces, copiaron el sistema europeo de postulación. A los cargos, el día de hoy es impensable que un funcionario de los Estados Unidos no entre por oposiciones. Por eso se hizo la ley de carrera civil. Y en Nicaragua la ley de carrera civil y administrativa, ya sea estatal y municipal, pero no funciona. Entonces, es un problema de que no funcione el Estado. Si no funciona la ley de carrera civil y administrativa, ¿cómo van a entrar los funcionarios por oposición? Entonces, van a entrar funcionarios que no se han capacitado. Y si no se han capacitado, no van a prestar un buen servicio público. Es sencillo. Vamos a hacer rápidamente una pausa. Y me interesa que en la próxima podamos estar abordando estos temas ya a profundidad. porque hoy lo que queríamos era que invitar a las maestrías. Sí, pero tiene que ver con las maestrías. Por eso, vamos a ir a la pausa, pero nos metemos luego al contenido de cada una de estas maestrías. Y como lo decía el doctor Navarro ahorita, hay que aprovechar estos tiempos para capacitarse, particularmente los profesionales jóvenes, para que puedan asumir mayores responsabilidades en oposición y no en designación de los cargos mismos. Vamos a los mensajes y vamos a ver qué ofertas tiene el Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores y ES. La noticia no es opinión. Son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro, desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción. Una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo. Alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero. Y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro. Excelencia financiera a nivel mundial. Para que veas todo lo que quieras. YouTube gratis en LTE. Al activar tus bonos con Internet desde 50 Córdobas o tu plan pospago. Movistar. El Internet más rápido de Nicaragua. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, canal 23, canal 23. Estamos en esta parte final de su programa de entrevista conversando con Carlos Navarro alrededor de las maestrías que tiene el Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores y que a propósito tiene que ver con esto del tema de la modernización de los sistemas y del Estado, diríamos, ¿no? Del Estado. Particularmente el Estado de Derecho dentro del Estado. Sí, el Estado es la administración pública. O sea, la materialización del Estado es a través de la administración pública. Ahora, derecho penal, procesal penal, civil, procesal civil, derecho administrativo, aduanero y tributario y los métodos alternativos de conflicto. Supuestamente esa era la modernidad y en los países donde ya pues hay mayor nivel todo se resuelve a través de métodos alternativos de conflicto. La mediación y la conciliación. ¿Ese tiene, como dicen, demanda esto? No, no tiene demanda. ¿Por qué? Por la cultura. O sea, yo pensaba que dentro de las maestrías que estamos ofertando es penal y procesal penal, civil y procesal civil, derecho administrativo, aduanero y tributario y métodos alternos de resolución de conflicto. Yo pensé que por la situación política que vivimos en Nicaragua hubo una maestría donde se iba a llenar y no hay ninguna llamada. ¿Por qué? Porque vivimos inmersos en una cultura de conflicto, una cultura del conflicto y un problema cultural. Entonces, nadie, ni las mismas personas que trabajan en el Dirac han llamado la Dirección General de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Entonces, es una maestría que vale 10 mil dólares, vale en Nuevo México. Eso vale, la puedes buscar. Y esa maestría, o sea, todos estos títulos, todos estos títulos, lo da, nosotros hicimos un convenio con el Centro Universitario Villanueva adquirito de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy es una universidad, se llama Universidad Internacional Villanueva de Madrid y los títulos los da, pues, la Universidad Internacional. O sea, y es un buen título porque estudiar en España es bastante caro. Ahora, ¿los mecanismos de ingresos son iguales a todos? Mecanismos de ingresos son iguales a todos. Paga 20 dólares de matrícula, 60 vale la mensualidad y son 12 meses. Toda la maestría, con la excepción de maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, que dura 12 meses, porque es más complejo, ¿verdad? Esas maestrías son sumamente económicas por la situación que se vive y, pues, yo considero que un país se puede transformar a través de la cultura. No hay otra forma de transformarlo si no es a través de la cultura y eso transforma los valores. Y eso es muy importante que todos los abogados, en este caso, tengan acceso a una mejor educación y una mejor formación. Ahora, efectivamente, la materia, o más bien el currículum, ¿verdad?, de cada uno de los abogados locales, nacionales, ha sido bastante pobre en cuanto a materia se refiere. Esto le viene a complementar mucho el poder sacar una maestría para poder ser considerado como tal. Claro, porque eso tiene que ver con el derecho administrativo. O sea, en otros países, para ser profesor universitario, se necesita estar acreditado. O sea, por ejemplo, que podemos poner España o Argentina. O sea, que hay un sistema nacional de acreditación que para ser profesor no es que yo voy a ir a la universidad, sino que para ser profesor yo me debo acreditar en un sistema nacional de acreditación. Y después la universidad te dice cuáles son los profesores que están acreditados para dar tal o cual materia. Aquí no. Aquí cada profesor, cada universidad, contrata a discrecionalidad al profesor sin ver las calidades intelectuales o académicas que tienen. Eso produce que no exista una estandarización dentro de la formación de los abogados porque hay 59 universidades y entre ellas 27 facultades de derecho. Ahora, ¿quién dice que esos profesores son buenos o malos? Si no hay un sistema de acreditación es difícil, pero nosotros lo que hacemos es complementar a través de las maestrías con profesionales de alto nivel, no teóricos, pero también prácticos para que estos abogados tengan una mejor formación. porque yo considero que el abogado igual que el contador son sujetos muy importantes en la sociedad. El abogado lucha por establecer un estado de derecho a través de un habeas corpus, a través de un amparo, a través de un recurso contencioso administrativo. Es el que está día a día para que se dé un estado de derecho en la práctica contra las violaciones constitucionales o a las normas ordinarias de la ley en contra del Estado. Entonces es muy importante en la sociedad es moderna el rol que juega el abogado y si no tiene recursos económicos pues es muy difícil que se pueda preparar. Entonces estas maestrías son precisamente para que todo el mundo estudie, todo el mundo debe estudiar en Nicaragua. Es la única forma que podamos transformar la sociedad. Hay tantas ofertas del Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores que dirige don Carlos Navarro y que está la información para acceder a ello Sí, está en la página de web y en la página de Facebook Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores. Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores. Si no buscan la página de don Carlos Navarro o el doctor Carlos Navarro ahí y ahí está inmediatamente el enlace. Vamos a ponerlo también nosotros en nuestra página web para los interesados. Nosotros vamos a estar rifando para los que quieran una maestría en lo que deseen a los que se coloquen aquí al teléfono del canal para poder nosotros dar una maestría completa aquí de la que para la que les sirva penal procesal penal civil procesal civil derecho administrativo aduanero y tributario y métodos alternativos de resolución de conflictos. Cualquiera de esa maestría una verdad que usted quiera nos ha donado el doctor Carlos Navarro para que pueda asistir pero cumpla después vaya a clase porque es importante no solo la beca sino que también la continuidad nosotros le vamos a dar para el pasaje para que no diga que no tiene y se va al bar pues también para los tragos bueno eso ya vamos a hacer otra colecta gracias doctor Navarro y le agradezco que hayan estado aquí con nosotros gracias